El Magiar La Garrafa aumentó a 3 cuerpos Su ventaja Segundo puesto, Mr. Equedes Van a entrar A tierra derecha, el tercero para Bupe, Porropalo, cuarto a cabeza El Magiar, ya están en tierra derecha, el quinto puesto Mucho compromiso, soy Mirafiel, el quinto El sexto mucho compromiso, sextivo se ubica El Incomprendido, enfrentan los 300 Igualó Porropalo, Mr. Equedes Va sacando ventaja sobre la Garrafa y viene atropellando El Magiar por el centro, trata de pasar En segundo lugar, El Incomprendido Por el lado interior, atropella directamente Sigue acortando distancia, El Magiar Saca ventaja de los últimos metros Atropella tardíamente, mi amigo Yuri El tercero, El Magiar con ventaja de los cuerpos Y gana El Magiar, segundo puesto Mr. Equedes, tercero, mi amigo Yuri El cuarto, El Incomprendido, el quinto El sexto para Grano, en Fernín Más atrás, soy Mirafiel y Valparaíso La Garrafa con Mucho compromiso en los últimos lugares